Bueno campeones, vamos a montar el viernes, pasemos por aquí, saquemos lo que había y le quitamos las puertas. Se bajó aquí arriba, se ayudan aquí arriba. Se bajó aquí arriba, se bajó aquí arriba, se bajó aquí arriba, y se bajó aquí arriba. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video